¿Qué te ocurre, Iago? ¿Qué le esquiva? Ah, ¿ves? Se puede esquivar. Agachándote. El gancho lo puedes esquivar agachándote. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué lo acabo de decir? ¡Lole! ¡Lol! ¡Eh! ¡Que no me va a esta mierda! ¡Vaya potilero de mierda! ¡No! ¡No! ¿Ya te esperas? ¿Me has esperado? ¡No! No te espero. Este mapa es muy... ¿Vale? ¿Está libre de coache? ¡Lol! ¡Oh! ¡Lol! ¡Lol! Pero, el gancho, ¿desde cuándo puedo ir vertical? A mí no me iba vertical. ¡Vaya potilero de mierda! ¿Cómo? ¡Lol! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Ay! ¡Ha sido buena la que te he tirado! ¡Pero el gancho no puede ir vertical! Y antes te lo intentaba hacer vertical y no chuchaba. Eso es muy timo. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy seta! ¡Lol! ¡No se vale! ¡Inseñiga la misma! ¡Las mismas definicias! ¡Nol! ¡Me cao en! ¡Nol! LOL ¡Me cago en...! That's the Blaze LOL ¿Qué hora no me va? Ahora Me cago en... Espérame, ¿no? Ah, vale, gracias, me amable. ¡GOL! ¡Qué gusto! ¡GOL! Y tengo el gancho de lado. Así no. Velocidad y gancho. Bueno, bueno. Ya es más difícil. ¿Gan algo? Sí, sí. ¿Otra vez este? Si siempre ponéis los mismos. ¡GOL! Lo he hecho, lo he hecho ahora. ¡GOL! ¡Que me pincho otra vez! Está bien esto. Sí, me gusta. Me gusta la idea. Me cago en... ¡RUN! ¡Z! Me cago en... ¡NAPUT! ¡ safety! De hecho funcionado. Esto es Genomb. ¡Vamos allá! eso es de los cohetes si mlg me cago en que no puedo subir lol que ha pasado es un timo lol vale ese no lo me hace lol dice lol 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 me cago en oh mira lo que tengo lol that lucky viatch corre 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 jajajaj hombre uuuh que buena esta lol lol no me lo esperaba dafuuu mi mano me doy yo a ver muerte tira el gancho dorado me cago en Vale, no me acuerdo de dónde era. ¿Era aquí? ¿Si era aquí? Oh, sí, mirame que cago en... ¡Me cago en...! ¡Lol! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Esto es último, no me acuerdo. ¡Déjalo atrás! ¡Lol! ¡Ni se te ocurra! No, debió haberme guardado una caja para cuando intentes tirar... ¡Lol! ¿No me ha hecho nada? ¡Lols! ¡Lols! Te lo has fallado de todos modos. ¡Loler! ¡Lol! 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 Nos metimos mucho LOL cuando jugamos esto. ¡Lol! ¡Sí! ¡Lol! 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 ¡Qué, cabrón! ¡No me podía agachar ahí! ¡Lol! ¡Sí! ¡Lol! ¡Sí! ¡Lol! 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 ¿En serio? ¡Va de Retlo! ¿Va de qué? ¡Va de Retlo! Retrocede. ¡Uh! ¡Qué buena esa! ¡Es como el otro! ¡Sí! ¡Algún día! ¡Algún día! El día que me gane será epicísimo. Ahora me gana. ¡Ostras! ¡No! ¡Este es aquel vertical tan extraño! ¡Lol! 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 ¡No! 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 ¡Esos Peques de Luchas! ¡Se te va viendo desde el Wall Jump! ¡Lol! ¡Eso ya no! ¡Corre! ¡Me cago en...! ¡Vamos! 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 mía. No, adelantamos en ocho años. That luck. ¿Lol? ¿Pero cómo? Si estaba ahí, si no me he salido de la pantalla, ¿la fuck? Lo que te merecías. Y a mí me dan un puto cohete. ¿Me cago en tus muertos? ¿Lol? Me equivoco en el camino, tío. ¿Pero podías ir por ahí? Te costaba más. ¿Lol? Pero bueno. ¿Lol? Me da a mí mismo, no me jodas. ¿Lol? ¡Uy! Este me he enganchado. ¡Me arriesgo! ¡Sí! Bueno, prefiero que lo gastes ahí. ¡Me he ganado todo! ¡Mmm, rico! ¡Mirad! ¡Den place! ¿Lol? ¿Por qué me son así? ¿Lol? ¿Por qué? Me he vuelto con una sierra. ¡Lol! ¡Haz un video! Este ya lo hemos hecho. ¡No sé! ¡Mira, mira, chicos! Salgo detrás. Luego, ¿por qué digáis? ¡Loler! 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 ¡El mío se tiene la planta! ¡Uy! ¡Ah! Esto ya me gusta más. ¡Grad! ¡Me cago en! ¿Te dedicas a spamearle a la X? ¿Eh? ¿Te dedicas a spamearle a la X? ¿Dónde? En los wall jumps. No, no, tío. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya! Quiero darme eso, y bueno. ¡Bad luck! Tú dirás, ¿qué mal tirado, sabes? Yo diré, no, es que quería... Quería... Sí. ¡Me cago en! ¡Lol! ¿Por qué te duele tan poco? ¡Lol! ¡Me lo... como todo! ¡The fuck! ¡Lol! ¿Por qué lo has tirado ahí? Porque... No sabía que venía... La pared. ¡Corre, corre, corre! ¡Me cago en! Ya he perdido, ¿no? Cuando pillo eso... ¡Sí! ¡Lo he pillado! ¡Ah, menos mal, oye! No te he dado ya. Es que si no era ahí, ya... ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Mira lo que tengo! ¡Lola! ¡Pero te has comido! ¡Lol! ¡Me cago en! ¡Lol! ¡Vaya pocha de mierda te vas a esperar! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Solo espera. ¡Solo espera! ¡Solo espera! ¿Lol? ¿Cómo me ha dado eso? ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Lol! ¡Qué cabrón! ¡Ah, no! ¡Y una mierda me vas a ganar, Tommy! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Bueno, es un gancho de la... ¡Ven aquí! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Perdí ahí! ¡No! ¡Los perdí aún! ¡Me cago en! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Pero eso ha sido buena. ¡Tame, tame, tame! ¡Mío! ¡Para tres putas cajas! ¡Lol! ¡Más cajas! ¡Me cago! ¡No te imaginas que te da eso! ¡Lol! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Sí! ¡Va esta vuelta, vuelta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ha estado bien, eh! ¡Eso ha estado muy buena! ¡Eso ha estado muy buena! ¡Voy a hacer un best moment! ¡Sí! ¡Voy a hacer un best moment! ¡Pero en que voy a parar!